Buenas noches, licenciado Edgardo Belgar. Efectivamente quiero decirles que hoy cometí un grave error en un programa de televisión a lanzarle un vaso a un señor de apellido Ávila que estábamos debatiendo en un foro. Él me ofendió, me dijo vendido y mercenario por reiteradas veces y no pude contenerme en mi control y tuve que actuar de esa manera, la cual lamento. A su vez creo yo que el presidente Juan Orlando Hernández me dio la oportunidad de ser asesor, ministro asesor de su colegio como presidente, me dio todo el apoyo respectivo y creo responsable también que cuando un funcionario comete errores tiene que tomar decisiones firmes. En ese sentido hoy he tomado la firme decisión de renunciar irrevocablemente a mi puesto como ministro asesor del presidente de la república en vista de que cometí un error, lo acepto paladinamente, mucha gente está alegre porque por esta decisión ya querían sacarme del gobierno pero también si yo admito el error debo tomar la decisión histórica que es esta que le digo aquí en hoy mismo con toda claridad que he renunciado al puesto y le agradezco al presidente Hernández por todo el apoyo y la confianza que me dio y tomando en cuenta que este es un gobierno que está luchando por la paz y por construir una costilla de paz pues me veo en la obligación moral y ética de tomar esta decisión. ¿Ya fue aceptada su renuncia? No sé porque el presidente está fuera del país pero creo que el presidente se va a dar cuenta por hoy mismo, por Telecentro, por cualquier otro medio de que yo renuncié, por eso lo hago públicamente para que él se dé cuenta y en su momento que él venga le entregaré la nota oficial a través de su secretaria. ¿A qué se va a dedicar ahora Marvin Ponce? No sé, no he pensado todavía, creo que he estado un poco cansado, un poco estresado, un poco mal del corazón entonces creo que también me va a venir bien también este espacio de reencuentro con mi vida y mis acciones he sido polémico, he sido un gran informante clave para la prensa, he sido un hombre que ha dicho verdades y esas verdades a mucha gente nunca le han gustado entonces yo creo que para no dañarle al gobierno al presidente Hernández debo de tomar esta decisión hoy. ¿Volverá la actividad política con su partido Unificación Democrática? Sí, por lo menos voy a activar en la campaña política yo no creo que voy a adoptar un puesto de elección popular porque creo que ya cumplí un ciclo en la política voy a dedicarme a mi profesión, voy a dedicarme a algún negocio a alguna actividad que me dé ingresos para seguir sobreviviendo. ¿Ya tiene pensado qué negocio? Tal vez una fábrica de agua algo así que produzca agua embotellada para poderla vender ya había pensado en ese pequeño negocio. Bueno, vamos a consultarle aquí a Marvin Ponce ¿Ya habló usted con Nelson Ávila? ¿Se disculpó con él? Me disculpé públicamente ahorita que ahí se me renuncia en el canal donde cometí el error que es el canal abriendo brecha, el TEN Canal 10 pedí disculpas públicas también por los medios de comunicación yo creo que cometí un error y lo creo que ya además de pedir disculpas estoy renunciando a mi cargo que creo que era una de las cosas que él estaba pidiendo también. ¿Volvería a estar con él en otro foro, en otra comparación ya pública? Sí, pero ya no con bajos de vidrio porque creo que la provocación lo hace a uno reaccionar de una forma diferente a lo que uno es y creo que hoy me dejé llegar por las emociones y no hice la oración de la mañana y eso me afectó. Bien, muchísimas gracias Edgardo, ya lo escuchó usted a Marvin Ponce a Marvin Ponce no volvería a estar con Nelson Ávila o es decir, puede volver a estar con Nelson Ávila pero no con vaso de vidrio. ¡Gracias!